Música Buenas noches, esta es la plataforma digital Neutral FM, como todos los martes de 6 a 7 de la noche, en su programa Resumen Semanal. Esta es una plataforma desde los ríos, que abarca toda la circuncrición, el país entero y fuera del territorio nacional. Le habla Emerson Abreu, pero me acompaña un amigo que está aquí con nosotros. Renzo Delgado, esperando que el programa de hoy les sirva de información acerca de los grandes problemas o de los problemas que se han presentado durante esta semana. Gracias, Renzo. Vamos a comentar, mi estimado amigo, varios temas de interés nacional e internacionales. Tal como fue la tragedia de lo que sucedió en San Cristóbal. Una tragedia, la verdad, impactante, que todo el pueblo dominicano lo ha lamentado. Pero también vamos a comentar la crisis haitiana. La crisis haitiana que lleva varios años. Desde el 2010, cuando ocurrió el terremoto, Haití no ha parado de sufrir, de ocurrir de hechos lamentables y de situaciones tan difíciles que ya hace tiempo que está afectando al pueblo dominicano. Pero también vamos a comentar lo que es el anuncio de un paro médico, de los médicos dominicanos, del colegio médico. Y vamos también a comentar lo que es el mundial de baloncesto que se está jugando en Filipinas. De inmediato, vamos a comentar lo que fue la tragedia de San Cristóbal. Miren, ya lo que se informa es que hay 34 muertos. Hay más de 20 cadáveres todavía se identifican. Donde el señor Santo Jiménez, director del INACI, dice que pueden pasar hace dos y tres meses el tiempo, aunque podría saberse cuáles personas son esas que murieron. Porque muchos de esos cadáveres ya vinieron prácticamente desfigurados, con miembros perdidos. Y los familiares desesperados quieren saber si son sus hermanos, si son sus hijos, si son sus familiares más cercanos o vecinos. Pero también hay más de 50 personas heridas. Y todavía, a la fecha de hoy, salvo que, según comentario, ya el cuerpo de los bomberos de San Cristóbal mandó un primer informe de la causa de esta tragedia, de este estallido de fuego y de dolor. Se dice que fue un gas que perduró ahí escondido, sin respiración. Parece que había un edificio totalmente cerrado. Y ese gas de metano y estileno fue cogiendo fuerza y estalló. Esa es la información que está dando el cuerpo de bomberos de San Cristóbal. Y la verdad es que a dos semanas de haberse producido eso, se produce este informe del cuerpo de bomberos. Hay que ver hasta dónde esto tiene situación que el Ministerio Público tendría que investigar. y determinar si hay manos criminales o qué culpabilidad hay con relación a estos hechos que ha pasado en San Cristóbal, de aquel lunes fatal donde ya han muerto 34 personas y donde ha habido más de 50 heridos. El gobierno ha hecho su iniciativa para que la situación no sea tan dolorosa y de inmediato el presidente de la República acudió allí para ver cuál era la situación. Y hubo muchísimas manos amigas del sector privado como el Banco Popular que han hecho su aporte. que resulta que el gobierno determinó aportar 50 mil pesos, 50 mil pesos a cada familia afectada y hasta diciembre 20 mil. Buenas. 20 mil pesos a cada familia todos los meses hasta el mes de diciembre. Esperamos que no haya más muertes después de lo ocurrido en San Cristóbal, que todos sus finales ya han sido ya hasta este informe que presenta el cuerpo de bomberos y que la cosa realmente pase a un plano de menos tragedia. Con nosotros está aquí el amigo William Luna, que hace esa entrada a la emisora. Vamos en breves instantes a hacer una entrevista a él para que ustedes ya vean la situación comunitaria de los ríos y lo que será, lo que fue el lunes, la apertura del año escolar a nivel nacional con la presidencia del presidente de la República. Otro tema interesante que vamos a comentar es la crisis haitiana. La crisis haitiana cada día va de mal en peor. Es una situación como una bola de nieve que no se detiene. Una situación de tragedia constante. Tanto así que ya está afectando lo que es la economía, lo que es la tranquilidad y lo que es el desarrollo político del pueblo dominicano. Y ya Haití se ha convertido en incluso... Desarrollo político, económico, social de la República Dominicana. Sí, esa es la idea. Incluso se ha convertido ya en un tema electoral. Cada vez que el presidente de la República, Luis Binader, entiende que él debe hacer un pronunciamiento duro y darle a la mesa, él habla sobre el tema haitiano. Sin embargo, miles y miles de haitianos pasan la frontera y no hay manera de reducir la entrada de haitianos. ¿Qué te consideras, Renzo? Bueno, tenemos 14 años en esta tragedia, ¿verdad? Una tragedia constante y que no nos permite a nosotros visionar un arreglo desde este lado. Pero mientras tanto, la economía nuestra sigue perforada por las atenciones que nosotros debemos dedicar al pueblo Yo creo que ellos realmente no tienen otra salida que migrar hacia la parte que nosotros ocupamos. Las autoridades tienen realmente un hueso duro en esa parte esperando que todo el que deba aportar para que esa crisis resulte ya se acabe. Pero no solamente desde Dominicana, tiene que ser desde el ámbito internacional. Las grandes potencias, los países más desarrollados no nos deben dejar solos a nosotros. Nosotros hemos luchado para que ese pueblo tenga un mejor desempeño en términos sociales. Un mejor destino. Un mejor destino. Esa es la idea. Y otra cosa, Renzo, cuando yo dije ahorita que hay tipas de mal en peor, porque es que la crisis es profunda, la falta de educación, la falta de madurez política en su liderazgo. Un liderazgo irresponsable, corrupto, con poca visión de lo que es la armonía y ponerse de acuerdo entre la clase política. Resulta, Renzo, que el sábado un pastor llama a su feligresía y le dice, lo convence de que ellos tienen que enfrentar a las bandas criminales de Haití como una misión del alto, de la divinidad, de la creencia de Dios. Y esa gran masa de feligreses salió de la iglesia a enfrentar sin nada en la mano, obedeciendo al pastor a esas bandas criminales. Y se habla de decenas de muertos. Eso fue el sábado. Ya eso salió en la noticia a nivel nacional e internacional de muchos infelices, inocentes, creyentes religiosos que se llevó de ese pastor y ya van decenas de muertes. Esa banda criminales lo operaron con metralletas, con armas blancas y las personas iban cayendo en el terreno heridos y muertos. La fiscalía, se dice que la fiscalía de Haití va a levantar cargo, está investigando tanto al pastor como a la banda criminal. Pero imagínense, allí en Haití lo que tiene. ¿Cuántos muertos fueron? Se habla de decenas, no se ha determinado la cantidad. Esperamos que en los próximos días se diga cuántos son. Esa noticia la comenzaron, se conoció anoche en el país, pero fue el sábado que ocurrió. Renzo, llegó nuestro entrevistado, William Luna. Hay otros temas que están en el tapete. Se habla de un paro médico. Los médicos van a otro paro por dos días, 6, 7 de septiembre. Vamos a ver que... Yo creo que el presidente debe recibir la clase médica. Recibió la DP y llegaron a un acuerdo. Los médicos duraron cuatro meses con el gobierno y no se pusieron de acuerdo. Y no hay un ministro. Y como hay... No hay un ministro de salud ahí. Hay un ministro de salud. Que debe interceder. ¿Qué usted cree? Ellos duraron cuatro meses con el ministro. Hablando. Con la clase, sí, con los funcionarios del gobierno, pero el presidente del Colegio Médico Dominicano dice que eso fue una conversación de sol. No le hicieron caso. Y ahora ellos vienen con dos días de paro. Vamos a esperar que eso se solucione y que el presidente de la República se reúna con ellos. Sí. Sí, ya que al día 6 de septiembre. Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¡Gracias! 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 Gracias.